Buenas noches señor, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Pues quería saber, o sea, ¿quién es usted? ¿Cómo llegó a este punto de la vida? ¿Qué piensa de la vida? Todo eso, más que todo. O sea, dígame lo que usted quiera, o sea, ¿no? ¿Cómo llegué? Llegué por tres cosas que me pasaron en mi vida. Yo soy, me llamo, mi nombre es Flores Sánchez Maiker, tengo 42 años, soy administrador financiero, tengo experiencia en salud de 10 años, tengo posgrados, tengo una especialización. La primera vez que quedé en la calle fue la muerte de mis padres. Era un pelado sano, quedé con una herencia de una moto. Perdón por la pregunta, ¿eso cuál? Y a los 35 años empecé a conocer la calle y tuve un accidente el cual me dejó vegetal. No pude volver a conseguir trabajo en la oficina, pero me quité la corbata y conseguí el trapo rojo y me la rebusco en la calle. Ah, listo. Pero, niño, aquí donde me ve, soy una persona que tiene dos carreras, me pasaron varias cosas en la vida, y también la adicción, no puede negar la adicción al viso, otra cosa que no encuentro en la calle. Ok. Pero, vea, aquí donde me ve, me dicen el doctor cuida carros. ¿En serio? Ah, eso está bien, sí. Y me puede buscar en Facebook. Ah, y vea, ¿cómo se llama, Ander? Michael. Eso. Pero, diga, y un mensaje para la juventud de Estados Unidos, es más que todo para, quiero enviarle un video esto para la gente de Estados Unidos, que... Ah, para mis paisanos. Vea, hombre, vea cómo es la vida. A mí me gusta ir a Burger King. Yo en Miami me sentí a pedir Burger King en la mesa, y aquí en Medellín no he podido. Ah, ¿cómo se llama? Me paro es a pedir ahí en las mesas lo que me dan de comer o de chocitos. Sí, sí. Así es la vida, niño, pero vea, la vida le cambia a uno. Sí, estoy tratando de ayudar a los de la calle y si Dios quiere, pues ya cuando tenga, pues más... Vea, la vida es una montaña rusa, sube y baja de la vida. O sea, el tener plata o no tener plata, eso no es realmente lo que le llena a uno en la vida, hermano. Vea, yo no estoy diciendo que sea más feliz pobre. No. Niño, pero yo conocí lo que es, lo que es arriba y lo que es abajo. Yeah. Y aquí usted es donde me ve. Sí. Gano más plata informal que formal. Yo me ganaba los millones antes, ahora me gano los dólares. Niño. Dele bendiga, dele bendiga, se cuida. A ver. Gracias, señor. Gracias, señor. Así, you got to be grateful, bro. Y I thank God for everything. See, a lot of these homeless guys out here, they've lost everything, bro. And you can say, oh, it's their fault or it's the system or whatever, whatever the case may be, right? A lot of these guys are in the streets and we got to help them out. Like, we have to help them out. But, you know, they're so blessed. They're so thankful. They don't have anything, bro. and so we gotta be first of all we gotta be thankful for what we got and second we gotta help out the homeless guys we have to alright peace out everybody it's Klaus signing out take care God bless y'all Dios los bendiga